Bueno, este señor nos ha retado un duelo Así que hemos aceptado, solamente nos hemos chocado con él Y porque está un poco borracho, creo que fallará el disparo Así que bueno, nos ponemos en posición, nos preparamos Está medio borracho todavía Y algo le pasa Pues... Se cae Bueno, al final Es un final inesperado y acaba bien para los dos Porque ninguno muere Y recuerda, si me necesitas, Silva